¿Qué es la zona de Turismo y Hotelería? Esta era una zona que antes de ser bancaria era hotelera, por eso interesa tanto a los estudiantes de turismo y hotelería. La gente desembarcaba en el embarcadero que estaba detrás nuestro, donde ahora está Puerto Madero, cuando venía de Europa o de tierras lejanas, o si venía del interior del país estaba la terminal también de tren aquí a 100 metros, que después se desplazó hacia Retiro una parte y hacia Constitución otra parte. Por lo cual llegaba la gente del interior o del exterior y se alojaba en hoteles de distintas categorías que había en este espacio. También muy cerca de aquí había bares y servicios para los viajeros sino los marineros que venían en los barcos, por lo cual también era lugar de diversión para los marineros, cuestión que los que somos más grandes hasta los años 70, todavía algún piringundín quedaba, como en muchas letras de tango está presente la zona de la calle 25 de Mayo, como también ustedes la van a encontrar presente en una famosa novela, tal vez una de las más importantes de la literatura argentina, que seguramente habrán leído en la escuela o leen solamente sinceramente, no, que es Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, no, Rosaura, ¿se acuerdan que hay un episodio que cuando descubren cuál era su verdadera novia viene un hotelucho de por acá y no les spoileo la novela ni tampoco la película, pueden ver la película. Volviendo a la city bancaria, estamos en una de las entradas laterales del Banco de la Nación Argentina, aunque detrás nuestro tienen el Banco de Córdoba de estilo Ardeco, que le va a parecer un pequeño Empire State, fíjense, o un pequeño Cabanac, también está muy cerca de aquí, a 100 metros apenas, el Banco de Londres de Clorindo Testa, que tiene una estética de los 60, que para hacer un raconto de los estilos bancarios del siglo XIX y XX, vayan al video anterior de esta mañana, si no nos repetimos, lo pueden ver, clickeando a la derecha, y vamos a hablar del Banco Nación, que en este solar tan antiguo, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, hubo una primera versión del Banco de la Nación, que nos ha quedado como testimonio la medallística, justamente nosotros vamos a ir a un museo numismático, como estuvimos en el Banco Central esta mañana, aquí también hay otro museo numismático, entonces, primer versión del Banco de la Nación Argentina, que tiene una estética que a qué época les reconoce, a qué época les evoca esta mezcla de estilos. Al romanticismo, muy bien, romanticismo del siglo XIX, que en nuestro país se dio un poco más tarde, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero hacia la década del 30, e inaugurado su primer parte en 1944, cambió de estética y ustedes van a encontrar una estética que, bueno, en la medalla se ve menos, pero, algunos me dirán neoclásica, pero en realidad, más que neoclasicismo, tiene que ver con una época también del siglo XX, que en Italia, en Alemania, incluso en la Unión Soviética, se daba un neoclasicismo de escala colosal, que nosotros le hemos dado en llamar, en nuestra historiografía, monumentalismo autoritario. Es decir, un estilo neoclásico simplificado, como hay un estilo neorenacimiento en los ministerios, simplificado, como hay un estilo neoclásico en la Facultad de Derecho y en la ex Fundación Eva Perón, simplificado, propio de esa época monumentalista que se buscaba el protagonismo del Estado y la insignificancia del individuo. Justo al revés que la tendencia que hay ahora. Entonces, nos rodea un elenco de edificios de los más variados, que después vamos a ir recorriendo. En otros videos ustedes pueden ir viendo los distintos estilos, por ejemplo, el estilo neocolonial del Banco de Boston, el estilo ecléctico de la Bolsa de Comercio de Alejandro Christofersen y otro de los más variados estilos que hemos llegado hasta la posmodernidad historicista, cuando dejamos cáscaras antiguas y armamos torres adentro, caso del Banco de Galicia, o el neoracionalismo de Mario Bota, que ustedes lo van a estudiar en la clase número 13, con la Banca Nacional del Laboro, entre muchos otros ejemplos. Ahora vamos a entrar a un edificio que tiene muchas características arquitectónicas únicas. Bueno, la más recordada es la cúpula, que tiene 50 metros, una pseudo cúpula, no esperen encontrar una cúpula del Panteón. Esta tiene 10 metros más de diámetro, tiene 50 metros de diámetro, pero está hecha de hormigón armado y tiene otra conformación muy diferente. Dadas las condiciones de seguridad de la actividad bancaria, no vamos a filmar adentro, por eso les estoy haciendo una introducción que les viene muy bien a ustedes, para después en el segundo parcial comprender que también en el siglo XX, luego de las primeras vanguardias que estuvimos viendo en la clase anterior, racionalismo, ardeco, regresó una suerte de historicismo tardío que algunos le dan en llamar, justamente, algunos le dicen neoclasicismo tardío, otros le llaman monumentalismo autoritario, esa época en donde el Estado buscaba seriedad, buscaba simbolizar lo eterno, a través de una estética que evoque a lo griego, a lo romano, pero de escala colosal. Otra característica también del Banco de la Nación, de Alejandro Bustillo, que Bustillo quiso construir un estilo nacional, se buscaba construir la imagen de un Estado fuerte, por lo cual Alejandro Bustillo, si bien se inspiró en su formación en Francia, buscó una síntesis, una síntesis de lo que él consideraba que debía ser la identidad del Estado argentino y de la arquitectura argentina. Ustedes van a ver obras de Bustillo de lo más variadas, por ejemplo, la casa de la familia Thornquist en Barrio Parque, muy cerca de la sede del Fondo Nacional de las Artes, que también es de Bustillo y que es racionalista. ¿Se acuerdan que comparábamos ese contraste entre la casa de Victoria Ocampo y la casa de la familia Thornquist? Bueno, ese contraste Bustillo lo hizo a disgusto, porque Bustillo lo que valoraba era la historia, el pasado. Entonces a disgusto, bueno, para una escritora de vanguardia como Victoria Ocampo, le hizo esa casa tan racionalista que para muchos fue inspirada también en Le Corbusier. De paso saludamos al flamante presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andruzzi, que es un coleccionista muy importante, de la obra también de José Fioravanti, que van a encontrar con la obra de Bustillo mucha escultura de Fioravanti y de otros autores. Recuerden que Bustillo es también autor del Hotel Provincial que estamos viendo ahora, del Casino de Mar del Plata, del Hotel Yao Yao, digo, para la tipología que tiene que ver con las carreras de ustedes. Y es autor también del Banco Thornquist, que está muy cerca de aquí, el Banco Thornquist, que también ahí pidió la colaboración de otro escultor de una generación anterior a Fioravanti, que fue el escultor Troiano Troiani. Van a encontrar alegorías. Y en muchas entidades bancarias, como por ejemplo el Banco Provincia, van a encontrar alegorías. En el caso del Banco Provincia, en las puertas de bronce del banco, alegorías a las distintas actividades que desarrolla una nación, donde la actividad bancaria le brinda su respaldo. Podríamos hablar muchas más cuestiones de la Citi bancaria. La Citi bancaria es el corazón del progreso de una nación, porque la actividad bancaria permite que tengamos formas de intercambio, formas de crédito, formas de ahorrar, gracias a los bancos, que nos permiten crecer a mediano y largo plazo. De manera tal que en todo gran país hay una Citi bancaria. Ustedes lo van a encontrar, por supuesto, alrededor del Banco de Inglaterra, en Londres, una Citi bancaria y en distintos lugares. A pesar de que el negocio bancario en los últimos años se modificó netamente, con la banca electrónica, con todo lo que podemos hacer a distancia, todavía la Citi tiene una carga simbólica muy fuerte y está en permanente transformación. Una gran transformación que está recibiendo... ¿Cómo está, Susana? Que está recibiendo esta zona, dado que cada vez hay menos gente que trabaja en forma presencial, que se está cambiando la zonificación. Uno va a poder también... Ya puede... Va a haber tipología de vivienda. En una zona donde era netamente de oficina y comercial. Bueno, yo siempre digo que para mí la Citi bancaria es un lugar que evoca mi infancia y mi adolescencia, cuando mi padre, que para mí era el gran héroe de la infancia, acá se transformaba en un proveedor, en un empleado de los ingenieros de los estudios de arquitectura más grandes que estaban por acá, donde él adoptaba una actitud que para mí era insólita, porque de ser el jefe de familia, acá se presentaba como un humilde proveedor de todos los mármoles que ustedes ven en los frentes de las entidades. Cuestión que ahora ya cambió, porque a partir de Clorindoté está el brutalismo, no usamos tanto el mármol para darle dignidad a un edificio, pero la mayoría de los edificios están cubiertos desde el basamento hasta el remate con mármoles. En la esquina ahí vemos Travertino, en este caso también tenemos Travertino, Dolomitas, mármoles que vienen por lo general del interior del país. Bueno, entonces adentro del Banco Nación y luego vamos a hacer un cierre en la medida que podamos. Muchas gracias por venir. Ya estamos dentro del Banco de la Nación Argentina de Alejandro Bustillo. Me gustaría primero agradecerle a María, en nombre de la Universidad Argentina de la Empresa, que el Banco de la Nación Argentina nos haya recibido. Para nosotros es muy conmovedor que esta entidad bancaria, con el edificio de tipología bancaria más importante de Argentina nos esté recibiendo. Para nosotros es un placer que ustedes vengan, que ustedes, que toda la comunidad educativa, por suerte tenemos visitantes de escuelas a diario y ese es el orgullo mayor que podemos nosotros tener. Así que son todos súper bienvenidos. Y por supuesto que en la guiada, en la conversación, en la charla, está bueno que intervengan, que pregunten, que se converse. Es parte del aprendizaje. Así que bienvenido a todas las preguntas y consultas. Me pongo a disposición de todos ustedes. Mi nombre es María y con toda confianza me dicen, María, tal cuestión. ¿De acuerdo? Quiero que tomen en cuenta, ustedes que estudian turismo y algunos hay de diseño y arquitectura, los materiales. Ustedes van a empezar, que por ejemplo esta mañana que estuvimos en el Banco Central, había mucho mármol importado. Ustedes saben que a partir de 1930 se le impuso un arancel de 100% al mármol importado, al mármol de Carrara, por ejemplo, y se empezaron a usar materiales nacionales. Por ejemplo, van a encontrar granitos, rojo dragón, van a encontrar piedra mar de plata, van a encontrar mármoles travertinos, dolomitas, todos mármoles que son sacados de acá, de nuestro país. Y es raro encontrar mármoles importados por esa razón y también porque, de algún modo, esa búsqueda de la identidad nacional que Bustillo trató de imponer a través de un neoclasicismo simplificado, también está representado en el uso de los materiales. Así que hay que fijarse esos detalles. También la escala colosal de lo que nosotros llamamos monumentalismo autoritario, que tiene mucha similitud, sin que se tome mal por favor la gente del banco, mucha similitud con lo que se hacía en el fascismo musoliniano, en la Alemania de Adolf Hitler, incluso, fíjense en la Unión Soviética de Stalin, ese estilo neoclásico o historicista, pero colosal. Fíjense la altura de los techos, fíjense las luminarias, es todo de escala sobrehumana. Cuando vayan al Hotel Provincial o al Casino Mar del Plata, que tiene otro estilo más inspirado en un estilo Luis XIII de Francia, también es lo mismo, pero gigante. La frialdad que tiene el Casino de Mar del Plata, es un estilo colosal. Entonces, esos detalles se van a fijar y se los digo ahora porque, lógicamente, como acá se desarrolla actividad bancaria, hay zonas restringidas a la filmación por seguridad. De manera tal que por eso quise que ustedes pongan atención en esos detalles, en el uso del bronce, materiales nobles. Acá van a encontrar revestimiento murario de piso a techo de mármol, pisos de granitos nacionales en toda la construcción. No como en donde estamos habituados, que por lo general ponemos mármol o granito en una parte, o en los zócalos, pero no en toda la cubierta. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta y también que tengan en cuenta que con este edificio bancario, sentó el precedente de todas las sucursales que va a haber a lo largo y a lo ancho del país del Banco de la Nación. Bueno, desde ya, María, queremos agradecerte desde la UAD este recorrido maravilloso que hicimos por el Banco Nación, donde vimos la huacerí, donde vimos el mobiliario, todo lo que nos contaste y que realmente nos resultó sorprendente. Ahora estamos en el Salón de Actos, ¿verdad? Salón de Actos y bibliotecas. La biblioteca Manuel Belgrano. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para el Banco Nación, para María, que nos vio con tanta pasión. Para ustedes, chicos. Pero tengo una mala noticia, no terminamos acá. Ah, muy bien. Nos falta la cúpula y nos falta el museo. Bueno, vamos. Vamos para allá. Gracias. 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 Gracias.